No te perdí 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 No fue verdad lo sé, solo lo imaginé Ahora sí, por siempre, te lo agradeceré No te pedí, solo emprendí mi regreso de nuevo a la realidad Solo entendí que el amor necesita de libertad Aunque te sabes con alas no te atreviste a volar No te pedí, solo cerré la ventana de anuncios al corazón Ya no hay más ojos hermosos, más versos ni más canción Todo fue un sueño y por eso no triunfó el amor ¡Gracias! No te pedí, solo emprendí mi regreso de nuevo a la realidad Solo entendí que el amor necesita de libertad Aunque te sabes con alas no te atreviste a volar No te pedí, solo cerré la ventana de anuncios al corazón Ya no hay más ojos hermosos, más versos ni más canción Todo fue un sueño y por eso no triunfó el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!